Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas sin Cortes. El equipo de producción me combinó a que hablara de mi novela, La Soberbia Juventud, porque acaba de salir esta semana a la venta y me dijeron que aparecer hablando de otro libro había sido hacer un poco el loco. Yo no sé si hacerle mucho caso, pero ya que aquí hablamos del libro, también les voy a hablar un poco de esta nueva novela mía, La Soberbia Juventud. El protagonista es Felipe Selden, es un joven de 27 años, arquitecto, que viene llegando a hacer un posgrado fuera de Chile y es un hombre gay, es hijo de una familia Opus Dei y tiene una característica muy particular, tiene un gran carisma, tiene un cierto aplomo, una sensación como de estarse sustrayendo de los lugares y al mismo tiempo como irradiando vitalidad. Y esto hace que toda la gente a su alrededor, llama la atención de la gente a su alrededor y esa gente quiere estar cerca de él, se proyecta en él, se ve en él, espera algo de él. El narrador es un escritor de 52 años cuando comienza la novela, termina de 57, es una de estas personas que se siente asombrado por el magnetismo de Felipe Selden y lo va siguiendo en todas sus relaciones y va recibiendo reportes de otros personajes sobre su relación con Felipe. Ahora, una de las gracias que tiene la novela, para mí, al escribirlo me costó mucho, por eso yo encuentro que es una gracia, es que estas personas son las que hablan de Felipe. Felipe habla bastante poco, no tenemos una idea introspectiva de él, o sea, es un personaje hasta cierto punto misterioso, pero que se nos va revelando desde distintos enfoques dependiendo de quién sea la persona que se relaciona con él. El punto es que Felipe es un hombre que tiene una voluntad de hacerse de su libertad, pero al mismo tiempo es un hombre maduro, es un hombre que no sabe qué hacer muy bien con este carisma, y al mismo tiempo tiene la oposición férrea de su familia, una intolerancia religiosa hacia su orientación sexual. Y eso hace que Felipe reciba esta cantidad de regalos que le da la vida y no sepa qué hacer después con la responsabilidad que significan esos regalos. Así que si usted recibe un regalo en la vida, siempre piense que si eso le va a conllevar después una responsabilidad a lo largo del tiempo. Eso es más o menos la soberbia juventud, espero que les guste. Es una novela de amor, en primer lugar, hay una relación de amor entre Felipe y Camilo, un abogado. Es una novela sobre los apegos, sobre cómo se construyen los apegos y cómo se destruyen. Es una novela sobre las familias, las familias originales, intolerantes religiosamente frente a la diversidad de sus hijos, y también sobre las familias sustitutas, que muchas veces también son intolerantes a su manera. Y es, por último, una novela que piensa o trata de pensar sobre cómo va cambiando la perspectiva de la vida con los cambios de la edad y con las distintas etapas que nos toca enfrentar. Les agradezco que me hayan dado esta oportunidad de hablarles de la soberbia juventud, y ahora los dejo con los tres invitados de esta semana. Estamos en el Espacio Gastronómico de Guillermo Rodríguez, y hoy me acompaña Lucía Tamert. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gracias. Twittera Insigne, compañera de Días y Noches a través del computador. Además, lectora tuya. Muchas gracias. Y vamos a hablar de un libro muy interesante de Mario Vargas Llosa, que se llama Travesuras de la Niña Mala. Y primero me gustaría que me contaras la anécdota de cómo llegaste a este libro y cómo llegaste a Vargas Llosa. Sí, bueno, Vargas Llosa, un escritor famoso en Perú, ¿no? Por muchos años, además, de venido político. Y en realidad mi relación con Vargas Llosa siempre fue más como desde la política, ¿no? Siempre más bien una mirada como crítica de sus posiciones políticas. Y por ende había sido bastante reacia leerlo, ¿ah? Y gracias a este libro, por esta coincidencia, la vida me tocó cenar con él y su señora en Estados Unidos. Y él me regaló este libro y me dijo, bueno, conversamos de Perú, conversamos de muchas cosas sociales que yo hubiera pensado que él era bastante diferente. Y ahí me abrió la oportunidad para revisar, hice un revisiting de Mario Vargas Llosa. Y ahí volví a leer o revisé la historia de Maita, la ciudad de los perros, conversaciones en la catedral. Son como esos libros más sociales y políticos y menos literarios. Claro. La fiesta del Chivo, sin duda, me encantó. Y esta es una obra que si bien no es su mejor obra, es como la obra que a mí me vincula con él. Entonces lo encontré como bueno de conversarlo ahora contigo. Justamente por eso, ¿no? Por eso y porque además para los migrantes, digamos, los que leen, no como las descripciones de Lima, como una cosa externa, sino como una cosa vivida, es siempre interesante identificarse, tener rasgos identitarios con eso que él va desarrollando en el libro, ¿no? La niña mala, contemos, es una niña peruana que vive en el Miraflores de 1950, en el barrio Miraflores en Lima. Y ella se hace pasar por una chilenita, quizás para borrar sus orígenes sociales, que en la Lima de esa época marcaban muchísimo las relaciones de las personas. Era muy estratificada como sociedad. Y cuéntanos más de cómo sigue la vida de esta niña mala. Claro, es una niña mala, me llama la atención esto de niña mala, ¿no? Porque en realidad es una mujer que quiere ser independiente, que quiere buscar un futuro, tal vez por medios non-santos, pero siempre identificada como una mala en comparación con el hombre que la sigue, que la quiere, que es el niño bueno, ¿cierto? Esa dicotomía es interesante y ella, Vargas Llosa en el libro, capítulo por capítulo, va pasando por ciudades. Y épocas. Y épocas y momentos y ella en cada uno va inventándose una nueva historia, una nueva piel. A ella en cada capítulo es una nueva persona prácticamente y solamente regresa a ser esta peruana de clase media-baja que se convierte en chilenita cuando se encuentra con el que la sigue, ¿no? Con Raimundo Somocurcio. Entonces es interesante como ella como que no logra tener una identidad propia o su identidad propia solo aparece cuando ella ya está enferma, ¿no? En su relación con él que es finalmente la relación más vital, ¿no? Más básica. Ella es esta chilenita en el 50, es como una mujer más o menos revolucionaria en los 60 en París, en la época del 68. Después es como de clase alta en Inglaterra, en la época como del comienzo del movimiento hippie. Y siempre Somocurcio lo va siguiendo por todos estos lugares y ella le da un poco de amor y después se retira, ¿no? Claro, porque la pregunta esta de, bueno, ¿cuál es el verdadero rostro del amor? Yo creo que es una pregunta bien válida, ¿no? ¿Es realmente el amor, el, bueno, y vivieron felices para siempre? ¿O en realidad el amor tiene todas estas idas y venidas? No a nivel de la tortura, por supuesto, pero estas idas y venidas, estas reflexiones de si te quiero pero no quiero vivir contigo, ¿no? Si te adoro pero como no me puedes mantener necesito otra persona. Y ella en el libro, si bien va planteándoselo de una forma bastante brutal, porque, digamos, él evidentemente es utilizado o se deja utilizar, establece una relación que es como de amor, odio, de aventura, tranquilidad, bastante buena. Y ella, excitante, pero además ella siempre con un tercero, ¿no? Porque en cada uno de estos lugares donde él se la encuentra, ella ya está casada con un conde o enamorada de un hippie. Entonces, claro, es una relación dentro de estas obras de Vargas Llosa donde además hay bastante autobiografía, ¿no? De él viviendo en París y todo eso. Hay una relación bien extraña entre lo que es la definición misma de una relación de pareja. Aún no podría decir que es una novela de amor, es una historia de amor, pero es una historia de amor bastante... Sui generis. Claro, bastante, digamos, en algunos sentidos actual, ¿no? Ella por ahí tiene relaciones que... o llega a tener visiones como de relaciones lésbicas, después retorna, pero siempre estar en el mundo que es como esa muleta que uno necesita en la vida, ¿no? Para seguir adelante. Y dime una cosa, tú después de todas estas lecturas, en el fondo, perdonaste a Vargas Llosa de su idea tan de derecha. Lo encontraste un hombre juicioso. Recuperé la capacidad literaria de Vargas Llosa, fíjate, fui tal vez súper orgullosa de su premio y ahora cada vez que saco una novela, digamos, lo sigo. Tengo enormes diferencias en las cosas políticas que escribe, pero más allá de, digamos, de asumirlo, lo que pasa es que tal vez uno también crece, ¿no? Porque uno, tal vez cuando era más joven era mucho más de blanco y negro, ¿no? Entonces, después pasan los años y uno dice, bueno, tal vez tiene áreas de su vida que son muy buenas y sin duda el área literaria es fundamental. Y hay cosas que ha escrito sobre el Perú que probablemente nadie más podría haberlas escrito de esa forma. Y toda la parte, digamos, más política, se la perdono. Bueno, Lucía, muchas gracias por esta recomendación. Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa es la recomendación de Lucía Damed.